Te invitamos a que conozcas la riqueza cultural de nuestros hermanos Sáchilas, única en el Ecuador. Rituales en medio de la naturaleza, sus creencias que les han permitido sobrevivir, son mitológicas. La gastronomía, como el pacá, los mayones y la bala de verde, son delicias preparadas en horno de leña. Y la alegría que expresan a través de sus danzas, vivirás una experiencia única y milenaria. Municipalidad de Santo Domingo